Bien, vamos a ver un par de ejemplos de lo que es el teorema de linealidad. Tenemos acá un circuito donde tenemos acá V0. Me dicen cuánto vale V0 si esta corriente de acá en un momento determinado vale 15 amperios y en otro momento vale 30 amperios. ¿Correcto? Lo que hacemos entonces es lo siguiente. Vamos a hacer así. Vamos a suponer que por acá está circulando una corriente que vamos a llamar también I0 y que esa corriente es 1. ¿Correcto? Ahora, si la corriente aquí es 1, acá voy a originar entre este punto y este punto un voltaje de 4 voltios ya que 1 por 4 es 4. Y esa corriente también está circulando por acá. Así que sería 1 por 6, 6 voltios. Y si vengo de aquí, paso por este voltaje que es 6 más este voltaje de 4 tendría 10 voltios entre este punto y este punto de abajo. Que es lo mismo que decir este punto y el punto que está acá. ¿Sí? Acá tendría 10 voltios también. Ahora, acá voy a tener una corriente. Esa corriente sería los 10 voltios dividido entre 2. 10 entre 2 me daría 5 amperios. ¿Correcto? Y por acá viene una corriente que vendría a ser esta que es de 1 más esta que es de 5 que ambas están saliendo. Sería igual a la que está entrando. Aquí sería entonces 6. Entonces, tengo así. Para una corriente de 6, acá voy a tener una corriente de 1. ¿Correcto? Luego, como la cuestión es lineal, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a multiplicar por 1 sexto. De tal manera que 6 por 1 sexto me va a dar una IS igual a 1. Y aquí I sub 0 también sería afectado por ese sexto. De tal manera que I sub 0 tendría un sexto. ¿Correcto? Ambos lo multipliqué por una constante. Y tanto la entrada como la salida se ven afectadas. Luego, me piden la corriente IS cuando es de 15. ¿Cuánto vale el voltaje B sub 0? Así que para un IS, en el cual S1 lo multiplico por 15. El I sub 0 también va a ser afectado por ese 15. Es decir, ese sexto lo multiplico por 15. Saco tercia, encuentro un 2 acá. Saco tercia aquí, me queda 5. ¿Sí? Entonces estoy con 5 medios. Luego, el voltaje B sub 0. Va a ser la corriente que está circulando por ahí. Que en este caso ya la encontramos, es 5 medios. Multiplicado por la resistencia que es de 4. Saco mi TACA 1, mi TACA 2. Y encuentro que 5 por 2 es 10 voltios. Eso sería el voltaje cuando la entrada de corriente es de 15 amperios. Y si la corriente fuera de 30, igual, S1, lo multiplico por 30. Sabemos que la cosa es lineal. Y el I sub 0, que es un sexto, lo multiplico por 30. Entonces acá tengo sexta 1, sexta 5. Y B sub 0, en este caso sería así. Sería S5, multiplicado por la resistencia de 4, para obtener el voltaje que tengo acá. Que sería 20 voltios. Esa es la forma como se utiliza linealidad. No tuvimos que hacer más que uso un poco de lo que es razonamiento y leyes de Kirchhoff por aquí. Así que la cosa va por ahí. La próxima entonces, vamos a hacer este de acá. Para que lo vayan avanzando. A ver si pueden hacerlo, es bastante sencillo. Ahí están los datos. Lo dejamos ahí entonces. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.